¡Hola, niñas, niños y a los adultos que nos acompañan en casa! El día de hoy les quiero presentar a un animal que me acompaña aquí a mi lado. ¿Lo conocen? Es el león, ¿cierto? Sí, el león es denominado el rey de la selva. Tiene su pelaje corto, pero una melena muy abundante, de color amarillenta y café oscuro en el caso de los machos. ¿Cierto? Es muy sociable y le gusta vivir en manadas. El león es un animal cuadrúpedo, es decir, tiene cuatro patas. Y el león también es un animal mamífero. Esto quiere decir que cuando nace, se alimenta de la leche materna. El día de hoy los quiero invitar a ver y escuchar el cuento La melena del león. La melena del león. En los días soleados, Lula y Lalo van camino a una aventura en la selva. Cuando se bajan de su carrito safari y empiezan a explorar, escuchan un llanto entre los matorrales. ¡Mio sorpresa! Es un león. Jimbo, el león, lloraba porque había perdido su preciosa melena y desconsolado decía, ¿Y ahora qué será de mí si mi hermosa cabellera seré el rey más ridículo de todos? Lula y Lalo, preocupados, decidieron ayudarlo. Primero, le hicieron una gran melena con hojas secas. El león se sintió muy guapo, pero una fuerte brisa esparció su nueva melena por el suelo. Luego, probaron haciendo una melena de perfumadas flores. Jimbo se sentía orgulloso de ser el animal con el aroma más agradable de toda la selva. Pero entonces, un enjambre de abejas lo atacó, haciéndolo sacudirse hasta la última flor de la cabeza. Después, Lula pensó que sería una gran idea esculpirle una melena en barro. A Jimbo le pareció una moda un poco extraña, pero se sentía como una obra de arte. Infortunadamente, llegó una fuerte lluvia y desvaneció su melena por completo. El león agotado fue a la orilla del río a tomar un poco de agua y se sintió muy triste al ver su reflejo. Definitivamente, era un león diferente. En ese momento, una leoncita se le acercó, motivada por su curioso aspecto, y le preguntó, ¿Por qué estás triste, querido león? Y entonces, el león le contó su desdicha. Ella lo miró y riendo, dijo, ¿Acaso no te has dado cuenta de lo genial que es no tener melena? Ya no debes pasar largas horas peinándote. No sufrirás de calor y tampoco tendrás que lidiar con los molestos parásitos que se escondían en tu melena. El león se quedó pensando por un momento. Su nueva amiga tenía toda la razón. ¡Qué bueno era ser un león diferente! Entonces, celebró con un gracioso baile y agradeció a sus amigos por toda su ayuda. Luna y Lalo se fueron felices a casa. Su amigo Kimbo había aprendido a ver lo que realmente lo hacía especial. Y de paso, les había enseñado una gran lección. Y así, todos quedaron felices y comieron perdices. Espero que te haya gustado el cuento. Ahora te invito a realizar el siguiente desafío. Deberás responder a las siguientes preguntas. El adulto que te acompaña te las formulará. Y tú deberás responder grabando un video y enviándolo a las educadoras. Las preguntas que debes responder son las siguientes. ¿Con quién se encuentran Lula y Lalo cuando están explorando la selva? ¿Por qué lloraba el león? ¿Recuerdan cómo se llamaba el león? ¿Con quién se encontró el león en el río? ¿Qué aprendió el león después de conversar con su amiga leona? Recuerda enviar a tiempo tu evidencia. Y nos encontramos en una próxima oportunidad. ¡Hasta pronto!